Este video ha sido auspiciado por Devil Américas. Este video se editó en castellano a finales del año pasado, creo, en el 2016. A ver, ¿qué tenemos acá? Un manual, tremendo manual. Este es el 2016, con las ilustraciones. Sé que es un manual así bastante denso, bastante complejo. ¿Cuántas páginas son? Son 46 páginas. Al final creo que hay un códice donde están todos los términos. Jugador. Y bueno, bastantes ilustraciones para ambientar el juego. Este es el manual. ¿Qué más tenemos? Material abundante, material para estrokelar. No sé si voy a apreciar todo. Estos son, creo, puntos de daños. Mascotas, miren, jugador sangriento. Estos son los diferentes estados. Pútrido. Puerta abierta, debilitado. Y estos creo que son los tableros para cada jugador. Miren, ¿cómo es esto para el reverso? No es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a ver otro aquí. Este también, Furia. Más que hay otro tablero del otro jugador. Y estos son todos los tokens. Finalmente, este es el tablero. Es un tablero bastante grande, creo. Como que se juega esto. Ahí está el tablero. No se aprecia todo, pero ahí está. Y además viene, no sé lo mal, lo más bacán. Que son los grimorios para poder poner nuestros hechizos aquí. Aquí se ponen todas las cartas. Bacán. Y acá hay otro. Mesh Wars. Este es para los dos jugadores. Estas son las fichas de activación. Son los tokens de madera. Que por un lado está activado y desactivado. Estos se ponen sobre el carro de las cartas. Hay un dado de 8. Perdón, de 10 caras. Y acá hay unos dados más adicionales que solo tienen uno, dos y uno crítico y dos críticos. Y además un cero. Estos son los 7 dados que vienen. ¿Qué más tenemos por aquí? Más fichas de activación. Estas son las fichas de activación para el hechizo rápido o acción rápida, lo sí, de Mesh Wars. Con medidas de madera. Y acá también más fichas de activación. Este es para el otro jugador. Entiendo que uno es el rojo. El otro jugador usa el azul o morado. Y aquí están obviamente todas las cartas. Porque este es un juego básicamente de cartas. Aquí está el hechicero. La sacerdotisa. Este es el señor de las bestias. Y el brujo. Ahora vamos a ir abriendo este dibujo. Vamos a ir abriendo las cartas. Entiendo que las cartas vienen ordenadas con las primeras cartas para la partida inicial. O para la partida de aprendizaje. Y después ya están todas las demás cartas. No sé si esto habrá que enfundar o no. Perdón. Bueno. Aquí está. Son bastante delgadas. Esto va a necesitar funda de todas maneras. Cuando tienen eso, no están impresas nada más. Aquí están súper delgadas. Aquí está el... Miren la ilustración. Qué alucinante. Y aquí está la nueva armadura. Miren la armadura demoníaca. Látigo infernal. Miren ese látigo de fuego. Qué alucinante. Bueno, la verdad que... Voy a tratar de explicar todo... Toda la simbología más adelante. Están... Miren lo sin antes las ilustraciones. Sino oscuro. Diablillo, Igneo. Se pone que estas son las criaturas que el... Que el mago puede utilizar para los combates. Y también tiene varios hechizos, ¿no? Acá hay otras criaturas, ¿no? Gran hombre lobo. Goran, el hombre lobo, perdón. Sentinela, un esqueleto. Agoní. Esto debe ser un hechizo. Ah, no. Un encantamiento. Dice acá. Acá dice el... El tipo de carta que es. Ya vamos a tener que aprender todo esto. Encantamientos. Encantamientos. Dispersado. Sertilegio. Bueno, entonces entiendo que estas cartas son las que se ponen acá. Cada jugador tiene un libro porque este es un juego para dos jugadores. Y en estos... En estos libros va poniendo sus cartas. Que va a utilizar para... Para cada una de sus batallas, ¿no? A ver, creo que esto entra con fundas. Voy a ver si le pongo fundas. Si conviene ponerle fundas también. Porque de repente todos van a estar acá metidos. Habría que... Bueno, y así se... Creo que así es como se juega. Bueno, eso es todo el contenido. Bastante simple porque es un juego de cartas, básicamente. Pero acá el... Lo chévere, lo bonito es estar aquí en este grupo de cartas, ¿no? Creo que hasta... No sé dónde... Sertilegio. ¿Hasta qué parte? Aquí es. Hasta esta parte creo que es este... El mazo de cartas para la partida inicial. Vienen ya separadas de fábrica. Es lo que había leído en el manual de forma virtual. Y a partir de aquí ya son todas las cartas que uno puede escoger para... Para jugar con el brujo. En este caso no están separados por mazos. Cada mazo es por cada uno de ellos, ¿no? El señor de las bestias. Aquí hay el mazo para la... Para la sacerdotisa. Y el mazo para el hechicero. Y además, bueno, viene con... Una cuna muy simpática. Justo para mandar aquí todas las cartas. Antes de meterlas a tu grimorio, ¿no? Todas las cartas las puedes tener separadas. Y aquí pones tu grimorio. Después queda llenado para tus partidas. Así que creo que la voy a enfundar a tomar de mazo. Bueno, eso es todo. Ya más adelante vamos a ver cómo se juega. Y una apreciación más profunda a lo que es el juego Maze War. Bueno, eso es todo. Gracias. No se olviden darle me gusta al canal. Si les gustó el video también darle me gusta. Suscribirse. ¡Chao! Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!